Hola, soy Kamen, soy Kamen de Bookcamping, una biblioteca de contenidos libres en la nube y estoy aquí para un encuentro, aquí en Tapacalera, sobre un proyecto de digitalización de libros, un proyecto de construcción de escáneres de libros y su uso en diferentes contextos sociales. Es Bookcamping, hemos sido invitados aquí un poco para hablar de nuestra experiencia en este ámbito y nuestra experiencia se reduce a un encuentro en concreto dentro de un proyecto más amplio que se llama Un conocimiento Realmente Útil. La idea de un conocimiento realmente útil está basada en la producción de conocimiento y las técnicas de producción y la transmisión de conocimiento que desarrollan las comunidades antagonistas en situaciones de lucha social o presión. Y en ese sentido, sí, la construcción de un escáner de libros tiene una dimensión técnica, inevitablemente, pero de alguna manera Bookcamping nos hemos fijado más un poco en la parte técnica de la comunidad de personas que generan esto. En la sesión de hoy se ha hablado bastante de maneras de perfeccionar o mejorar un poco el acercamiento de esas tecnologías, de ese proceso de digitalización a las bibliotecas públicas aquí en Donostia y las inimitables dificultades a la hora de trabajar con las instituciones que están hechas de otra manera, piensan de otra manera quizás un poco más convencional. Son bibliotecas que entienden su servicio, lo que proporcionan a la comunidad como un servicio de préstamo, como salas de lectura, salas de consulta. Y la experiencia que hemos tenido Bookcamping con nuestro propio proyecto y con este otro proyecto, Hack the Biblio, de digitalización de contenidos, es que realmente una biblioteca tiene que ser una herramienta de producción de conocimiento al servicio de una comunidad y tiene que ser una parte constituyente de esa comunidad. Y ha sido bastante interesante porque hemos podido hablar de casos concretos, pero a la vez también hemos tenido inevitablemente que tratar cuestiones muy pragmáticas, la cuestión legal. En ese proyecto nos estamos dedicando a digitalizar lo que se llaman obras huérfanas, o libros, títulos que no están disponibles en el mercado editorial, en un esfuerzo por generar mayor acceso al conocimiento digital. Gracias por ver el video.